... Es el nuevo doctor honoris causa por la UGAM. El expresidente del gobierno y actual presidente de la FAES, José María Aznar, ha recibido este nombramiento en el solemne acto de apertura del curso académico en la Universidad Católica San Antonio. En su discurso, Aznar ha hablado de la situación actual de nuestro país, una nación en la que ETA no debe estar presente. El nuevo doctor honoris causa de la UGAM ha sido rotundo. La cuestión no es si la banda terrorista está derrotada, sino que lo que hay que hacer es impedir que escape a su derrota. Son los terroristas y sus cómplices los que tienen una deuda que pagar a la nación, a la democracia y a sus víctimas. Saludos, muy buenas noches. Arranca un nuevo curso en la Universidad Católica San Antonio de Murcia con la investidura como doctor honoris causa de José María Aznar y las palabras del presidente de la institución académica, José Luis Mendoza, En una multitudinaria ceremonia en la que han estado presentes numerosas autoridades políticas, civiles y religiosas, Mendoza ha destacado el crecimiento de esta universidad en un año en el que se han superado los 10.000 alumnos. Nuestra vocación es la libertad. El hombre solo es feliz cuando es libre. Nunca puede serlo cuando es esclavo. Ni del poder, ni del dinero. Docencia, investigación y evangelización son los tres pilares de esta institución. El acto de apertura del curso académico de la UCAM ha comenzado con la celebración de una eucaristía que ha presidido el cardenal Antonio Cañizares. Acompañado por los obispos de cinco diócesis, entre ellas el de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha recordado en su homilía el valor de las universidades en un momento como el actual. Porque es verdaderamente la única capaz de salvar al mundo, de otorgarle razón y saber, recto juicio y justo proceder. Ha sido un acto que ha concitado en la Universidad Católica San Antonio la presencia de numerosas autoridades políticas, religiosas, académicas y militares. Hoy ha comenzado el curso 2010-2011 con una multitudinaria ceremonia en la que se ha nombrado doctor honoris causa al expresidente del Gobierno y presidente de la FAES, José María Aznar. Desde primera hora de la mañana, todo un desfile de autoridades ha llegado al Monasterio de los Jerónimos. El presidente de la UGAM, José Luis Mendoza, ha recibido a todos ellos. Entre los asistentes, autoridades militares, la mayoría de miembros del Gobierno regional, de corporaciones locales y también representantes del ámbito educativo y eclesiástico. La ceremonia de este inicio de curso comenzaba a las 10 y media de la mañana y se prolongaba hasta pasadas, las 2 del mediodía. Más de 3 horas que han dado para mucho, así que si les parece, vamos con la crónica de esta larga jornada en la Universidad Católica. Comenzaba con la Eucaristía que ha oficiado el Cardenal Antonio Cañézares. El Monasterio de los Jerónimos se ha llenado de autoridades religiosas, políticas y militares, tanto de la región de Murcia como del resto del país. En primera fila, entre otros, el presidente de la Universidad Católica San Antonio, don José Luis Mendoza, y el nuevo doctor honoris causa por la Ucando, José María Aznar. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Cardenal Antonio Cañézares, ha presidido una hermosa Eucaristía que ha celebrado junto a 5 obispos de diferentes diócesis de nuestro país. Por parte de la de Cartagena, el obispo Monseñor José Manuel Lorca Planes y el obispo emérito Monseñor Javier Azagra. También han estado presentes el arzobispo del Archidiócesis de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, el arzobispo del Archidiócesis de Burgos, Monseñor Francisco Gilellín, el obispo de la diócesis de Guadismo, Monseñor Ginés García, y el director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española, Silverio Nieto. En el día de hoy, la reciente visita de su santidad al Papa Benedicto XVI y sobre todo su mensaje han estado muy presentes en la humilía. Al igual que el Santo Padre, el Cardenal Antonio Cañézares, ha recordado la importancia de conocer la sabiduría que solo Dios nos puede ofrecer, y así ser testigos y comunicadores de una nueva evangelización. En esa verdad única que es el Evangelio de Jesucristo que nos hace descubrir, percibir y hacer posible una humanidad verdaderamente nueva con la novedad de los hijos de Dios. Una nueva evangelización en la que las universidades tienen mucho que aportar, un camino que Leucam lleva recorriendo desde el año 1996. Aquí, en la Universidad Católica San Antonio, la sabiduría que procede de Dios, la única que nos guíe, porque es verdaderamente la única capaz de salvar al mundo, de otorgarle razón y saber, recto juicio y justo proceder. El Cardenal Antonio Cañézares ha hecho especial hincapié en la importancia de que sean los jóvenes, los universitarios, los que comiencen esta nueva evangelización con la que lograrán llegar a Dios y, por tanto, a los corazones de las personas. Tras la Eucaristía ha tenido lugar la ceremonia académica de este solemne acto de apertura del curso 2010-2011 de la UCAM. En ella ha sido investido doctor Honoris Causa, el expresidente del Gobierno y presidente de FAES, un emotivo acto en el que José María Aznar ha estado apadrinado por el rector honorífico de la UCAM, Antonio Montoro. Después de recibir los atributos doctorales, Aznar ha pronunciado su discurso en el que ha analizado la actual situación de la nación española. Es el momento en el que José María Aznar era investido doctor Honoris Causa por la Universidad Católica San Antonio, una distinción que el expresidente del Gobierno ha agradecido en su discurso como nuevo miembro del claustro de profesores de esta institución. En su alocución, Aznar ha reivindicado una revisión del concepto actual de nación española, una definición que en la realidad que vivimos se ha difuminado y confundido. La nación española no va a dejar de existir como realidad social por el hecho de que se pretenda actuar como si no existiera. Porque la pérdida de vigencia social del concepto de nación española constituye mucho más que un problema. constituye una amenaza de retroceso de lo que han significado las últimas décadas de nuestra historia, que son décadas de progreso de la nación y que sólo así pueden ser comprendidas. Y uno de los principales ataques a la nación española ha sido el perpetrado por la banda terrorista ETA, a la que, en palabras de José María Aznar, la democracia ha derrotado. Una derrota que, para hacer efectiva, deben evitarse las concesiones políticas. No es la democracia la que debe pagar un precio por el fin de la violencia, ha recordado el nuevo doctor. Son los terroristas y sus cómplices los que tienen una deuda que pagar a la nación, a la democracia y a sus víctimas. Debemos rechazar de plano la falsa idea de que aplicar las leyes obstaculiza la derrota del terrorismo y que no aplicar las leyes la facilita. Son las leyes las que han derrotado al terrorismo. La violencia nunca está justificada, y nada legitima el terrorismo, ha concluido don José María Aznar, que ha recordado la dura realidad a la que se enfrentan las víctimas, que, pasado el dolor, continúan soportando la violencia en su recuerdo. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, José María Aznar se convirtió, en 1996, en el cuarto presidente del Gobierno de España en la era democrática, un cargo que volvió a renovar en 2004, cuando su partido, el PP, obtuvo la mayoría absoluta en las dos cámaras. Durante los ocho años en los que fue jefe del gobierno español, José María Aznar aplicó unas profundas reformas liberales de la economía que redujeron el paro, liquidaron el déficit público y aseguraron la adopción de la moneda única europea. En política exterior, su gobierno fomentó las relaciones con las grandes potencias, como Estados Unidos. La llegada de George Bush a la Casa Blanca supuso un estrechamiento de los lazos entre ambos países. En 2003, Aznar proponía a Mariano Rajoy como candidato del Partido Popular a la presidencia y la dirección nacional del partido aprobó la candidatura. El expresidente cumplía así su palabra de no estar más de ocho años en el gobierno. Después de su salida de Moncloa, preside la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, una institución que busca nuevas respuestas a los problemas, soluciones que, según José María Aznar, solo se pueden conseguir con ideas basadas en valores y principios. Con ese propósito, y en colaboración con la Universidad Católica San Antonio, en 2009, nacía la Cátedra Ética, Política y Humanidades que actualmente dirige. A pesar de estar alejado de la política activa, Aznar es presidente de honor del Partido Popular y miembro del Consejo de Estado. Su trabajo en pro de España en su conjunto no ha cesado en ningún momento y eso se refleja en las diferentes publicaciones que ha realizado en los últimos años. La larga y decisiva trayectoria de José María Aznar en el desarrollo de nuestro país, su apuesta por los valores tradicionales y sus planteamientos en torno a figuras tan devaluadas en la actualidad como es la familia, son algunos de sus logros, actos, inquietudes y valores que justifican la investidura de José María Aznar como doctor honoris causa por la Universidad Católica de Murcia. Pues después de ese momento, el más esperado ha seguido desarrollándose el acto inaugural del curso académico con las palabras de las autoridades religiosas encabezadas por el cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino, Monseñor Antonio Cañizares y el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. El presidente de la institución académica, José Luis Mendoza y el presidente de la comunidad, autónoma Ramón Luis Valcarcel, han cerrado el acto. Desde su puesta en marcha, hace ahora 14 años, la Universidad Católica San Antonio se ha consolidado como un lugar de referencia a la UNAR, la docencia, la investigación y la evangelización, un nuevo modelo de educación basado en valores que busca el desarrollo del ser humano a todos los niveles. Nuestro modelo de universidad corresponde a la llamada del Espíritu Santo, que a lo largo de los siglos ha sido capaz de regenerar, revitalizar, reconstruir, reedificar, iluminar, encauzar todas las corrientes e ideologías perversas que han desviado a Europa de su rumbo a la verdad auténtica del hombre, su salvación. Más de 3.000 nuevos alumnos se han incorporado a este nuevo curso a las aulas de la UCAM, una universidad que seguirá apostando a este curso por la investigación, la ampliación de su oferta y la internacionalización. A partir del año 2011 se inaugurará la ya estructurada UCAMFOM, Doctoral School of Business en Alemania. Ampliación fuera, pero también dentro del territorio regional. Durante su intervención, la rectora de la Universidad, Josefina Sánchez, ha solicitado apoyo al gobierno regional para la puesta en marcha de un campus universitario en Cartagena. Señor presidente, reitero, necesitamos su apoyo y colaboración para continuar este proyecto, para que sigamos creciendo y aportando riqueza a la región. También el presidente de la comunidad de Ramón Luis Valcarcel ha lavado la función de la Universidad Católica San Antonio en la sociedad murciana. Aquí, en esta universidad, todos los días del año, todos los minutos del día, se construye iglesia. Porque somos iglesia. Por su parte, el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Rodca Planes, ha destacado la labor de evangelización que la Ocam lleva a cabo desde que se fundó en 1996. Es admirable cómo en sus pocos años de andadura la Universidad Católica ha conseguido un valioso prestigio a todos los niveles y cómo su presencia se deja notar en todos los ámbitos de la sociedad. Ya pasadas las dos de la tarde y concluidas las intervenciones, el cardenal Antonio Cañizares ha sido el encargado de inaugurar oficialmente el curso académico 2009-2010 en la Universidad Católica San Antonio. En nombre de su santidad del Papa Benedicto XVI declaro inaugurado el curso académico 2010-2011 en la Universidad Católica San Antonio. Han sido muchos los momentos, las imágenes y sobre todo los mensajes que nos ha dejado este acto de apertura de curso en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Esta casa, Popular Televisión, ha retransmitido en directo para toda España la ceremonia. Desde primera hora de esta mañana un gran despliegue de medios técnicos y humanos han estado en el monasterio de los Jerónimos para mostrarles todo lo que ocurría en el interior del templo. La directora de esta casa, Paz Carrillo Bayona, ha sido la encargada de dirigir este programa especial que podrán volver a ver en redifusión a partir de las 10 menos cuarto de la noche justo después de este tiempo de noticias. ¡Gracias!